Aproximadamente a las 16, 16.30 se solucionó el problema, o sea, se destrabó. Pero el conflicto se destraba porque, en este caso, el Ministerio de Trabajo, a través de su ministro, Tomada, hace una resolución donde acepta lo que ha solicitado la UTA respecto al pago en carácter que sea remunerativo, no como pedía a los empresarios, no remunerativo. Bueno, esto creo que creó un poco malestar en algunas cámaras, por ejemplo, la Celadi, que representa lo de larga distancia, donde dicen que no está de acuerdo. Pero acá había que destrabar la situación y, bueno, se logró para que la gente que estaba principalmente en Retiro, la inmensa cantidad, ¿no es cierto?, que empezaron a provocar por el descontento que había, corte ahí en las mismas zonas de Retiro, provocando un gran caos en el tránsito. Y, bueno, pero por ahora se solucionó. Podemos decir que está todo solucionado. Ahora lo que falta es que sí que los empresarios cumplan con lo que acordó el Ministerio de Trabajo. Ahora sí no cumplen, como dijo el vocero de la UTA, que es Mario Caligari, que si no cumplen, lógicamente se va a volver a retomar las medidas de acción sindical. ¿Aquí en la provincia del Chaco la medida se tomó con total tranquilidad? No, no, acá no porque nos vamos a comparar a otras provincias, por ejemplo, como Chaco y otras de esta zona, lo que es Retiro, ¿no es cierto?, la cantidad de movimiento, 200, 300 unidades se mueven por día. Bueno, acá lamentablemente ocurre cuando hay estos paros sorpresivos, ¿no es cierto?, malestar de la gente, pero lo bueno, lo que se acordó a nivel nacional, lo que se hizo acá en resistencia, todos aquellos colectivos que salieron antes de que se produzca el paro o que se anuncie, los que estaban en tránsito, por ejemplo, venían de Buenos Aires, que van a Misiones, a Paraguay, se los dejaban transitar libremente porque no se les puede detener, ¿no es cierto?, con toda la cantidad de gente que nada tiene que ver, pero aquellos que salían durante la hora que se anunció el paro, a eso sí no se les permitía, y bueno, los trabajadores tampoco se resistían porque es un beneficio para ellos. Gracias por ver el video.